Bueno chicos, vamos aquí a nuestro culto, estamos con la guapísima de guapísimas, por supuesto, Mayra Rojas. ¿Cómo estás Mayra? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, puedo saludarte, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contenta. 2024 ya comienza, ¿cómo estás? ¿Con qué planes laboralmente? Pues no, ahorita apenas terminé de grabar, entonces lo que quiero es disfrutar un rato de descanso y ya veremos qué surge. El inicio de año, obviamente, laboralmente para todos es importante, ¿para ti cómo lo vas a ver este año? Lo que pasa es que yo tuve un 2023 maravilloso, lleno de trabajo. Muy agitado. Muy agitado, hice serie, hice película y se novela, entonces creo que es un muy buen momento para descansar, no siempre nos tomamos el tiempo para realmente disfrutar un descanso. Mayra, yo te veo bastante bien, bastante guapa, ¿cómo le haces como para poder llevar esa línea? Ah, pues yo creo que la parte fundamental es sentirte pleno, pues trato de llevar una vida activa físicamente, de comer bien, pero creo que lo más importante es sentirte feliz. Balancear los alimentos, por supuesto, para poder tener una figura como la tuya, ¿no es así? Sí, pero no soy una mujer que me dedique solamente a cuidarme, la verdad me encanta comer, me gusta mucho estar con mis hijos y creo que la vida es para disfrutarla. Un gusto poder platicar contigo siempre, algo más que me desees agregar. Que sea un año maravilloso para todos, llenos de momentos inolvidables, mucha salud y mucho amor. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias.